Hola, esta es una invitación a inscribir el curso Feminismos Latinoamericanos, Debates Contemporáneos ofrecido por Claxon en 2016. Mi nombre es César Sánchez Abella y junto con la profesora Marta Cabrera Dila y Fernando Ramírez Arcos conformamos el equipo docente de este seminario. Los feminismos son una de las aproximaciones teórico-políticas más críticas y con más fuerza en el llamado subglobal. En los años recientes, el impacto de las teorías decoloniales, poscoloniales y subalternas ha producido un interesante diálogo con los feminismos que se ha hecho visible en su agenda política contemporánea. Más importante aún, los feminismos contemporáneos de América Latina son hoy una fuerza política vital, heterogénea, dinámica, que interviene sobre una variedad de ámbitos como los políticos, económicos y culturales a través de diversas estrategias. En consecuencia, consideramos que un curso que muestre los derroteros intelectuales de los feminismos en el continente, así como sus agendas políticas y formas de intervención, es indispensable en la comprensión de las dinámicas actuales de América Latina. Les invitamos a ser parte de este gran debate.